¿La asignación del fiscal? No, esperaba que pida la absolución también para mi defendida, Santo Clemente Vera. Pero entonces no lo... ¿si le sorprendió? Sí, estaba dentro de la posibilidad de que pida también la condena, sí. O sea, pero me sorprendió por los fundamentos que dio, o sea, se fundó únicamente en el ADN y en la cercanía del lugar donde vive Vera. Claro, porque él dijo que conocía la zona, es una persona que estaba todo el tiempo ahí, aparte del trabajo, de la casa de Vidal donde trabajaba ahí, iba y volvía rápido. Sí, bueno, pero el padre de Lassie, Walter Lassie, vivía, hacía trabajo de mantenimiento en el circuito de Puma Expedition y estaba todos los días con machete, o sea, él siempre estuvo más cerca que Vera, por ejemplo. Usted lo... a ver, no sé si lo increpó, no sé si esa es la palabra, pero usted le respondió con dureza al fiscal en un momento cuáles eran los fundamentos certeros. Por eso, ¿en qué se fundaba para pedir la condena a mi defendido? El ADN, si es por el ADN, creo que hablamos de que se produjo el informe del Dr. Korach, allá en el 2011, en septiembre del 2011, cuando vino informado en la segunda entrega que hizo el Dr. Korach, allí lo menciona en el punto número 12, como decía las veces anteriores, que en el análisis del marcador del cromosoma ahí, hay un haplotipo parcial, presumiblemente mezclado, y cuyo aportante sería Santo Clemente Vela. Sí. Ahora... Él explicó por qué, porque el fiscal... Pero yo quiero hacerle esta pregunta, que a mí me parece, y yo creo que lo que usted está planteando es la clave. ¿Qué es lo que dice el fiscal? ¿Por qué una prueba sí y las otras no? Por eso. ¿Por qué dice que se han tomado muestras distintas? No, se analizó la misma muestra que analizó Korach. O sea, Raimundi no hizo un informe expedicial de todo lo que informó Korach. Simplemente se le invitó a verificar si lo que decía Korach, él también lo podía observar. ¿Pero con la misma muestra? Con la misma muestra. Porque Korach le dio la mitad del hisopo que observó, observó y donde él lo ve a Vera. Sí. ¿Sí? La otra mitad del hisopo lo mandó a Francia. Ese mismo hisopo, o sea, parte de ese hisopo fue analizado en Francia, y llegó el informe de Francia con resultado negativo para ver y virte. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros, el médico de nuestra parte, al posesionarse en el cargo para realizar la contraprueba, pidió la muestra en el juzgado, que a mí ya me había notificado el juez de intrusión que se encontraban a mi disposición en el juzgado para la oportunidad que se presente el doctor Raimundi al posesionarse en el cargo, me dijeron en esa audiencia que vino el doctor Raimundi de Salta, posesionarse en el cargo, que las muestras habían sido desechadas por criminalística. O sea, no teníamos muestras para producir la contraprueba. Sí. De allí, en ese momento, la secretaria le dijo, doctor, puede hablar con el doctor, la secretaria le dijo al doctor Raimundi, puede hablar, lo pongo en contacto del juzgado telefónicamente con el doctor Korach y pregúntele si tiene, si le quedó remanente a Korach. ¿Porque acá no había más? No había más muestras. ¿Cómo no va a haber más muestras? No te digo que la habían desechado según la secretaria criminalística. ¿La tiraban a la basura? Ah, sí, esos son los términos que usa la secretaria. Entonces, ante eso, el doctor Raimundi se comunicó telefónicamente en esa audiencia con el doctor Korach y le preguntó qué le quedaba a él de remanente del estudio que él le había hecho, y le dijo que era poco y que para llegar al informe que produjo tuvo que hacer un pool. Esto significa ampliar la muestra con los otros hisopos, sacar de otro hisopo, hacer un pool, extender la muestra y ver qué observaba, y que le quedaba casi nada de material biológico para que el doctor Raimundi analice y haga la respectiva contraprueba. De allí que el doctor Raimundi dijo, no, yo prefiero, en todo caso, esperar el remanente que vuelva de Francia. Lo que le había sobrado a Francia, y veo en qué estado está, y recién voy a ver si puedo hacer o no la contraprueba. ¿Esto por qué? ¿Porque no confía en el doctor Korach? No, 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 lo que pasa es que una muestra tomada de la víctima puede contener mucho o poco material biológico, ¿sí? Y a veces se utiliza todo, por eso se hacen varias muestras y cuando de un hisopo se corta la mitad del hisopo y la otra se la reserva casualmente para darle a la contraparte para que produzca un informe si pide una contraprueba. Si no, no hay posibilidad de refutarlo nunca. Por supuesto, nosotros, gracias a Dios, no nos quedamos sin muestra, porque si no a esta hora estaremos discutiendo el tema de si es nula o no la pericia de Korach, porque a nosotros que nos dejen sin hacer la contraprueba se produce una violación de derechos de defensa y por lo tanto, como no participamos en la pericia que hizo el doctor Korach, esa pericia en su momento, ya el día de la audiencia donde se posesionó al doctor Raimundi, estaba viciada en nulidad. Ahora, doctor, ¿cómo se explica que en una causa tan importante se haya desechado la prueba de la resopo? Esa explicación la tiene que dar el juzgado y la policía que investigó el departamento de criminalística. Nosotros, con motivo de ese hecho de que no se nos proveyó la muestra que estaba a la disposición de acuerdo a notificaciones legales que se encuentran agregadas en esta causa y cuando pedimos esa muestra no se encuentra a la disposición, hicimos un escrito pidiendo que se corra vista al fiscal penal y que investigue por el supuesto delito de ocultamiento de prueba. Ese escrito jamás se proveyó en la instrucción y el fiscal miró para el costado y tampoco promovió ninguna acción. Es decir, no nos podían dejar en ese estado, en esa etapa procesal, sin que nosotros produzcamos la prueba, la contraprueba. ¿Sí? Bueno, esa explicación la tiene que dar el fiscal... Yo le cuento, yo estoy averiguando, averiguando cómo se iba a resolver lo de las pruebas. Yo estuve averiguando con gente que conoce los pasillos de las ciudades judiciales y demás. Entonces le pregunté, ¿cómo van a resolver los jueces esto? Si tienen una prueba, un ADN que dice una cosa y dos que dicen otra. Me dice, ¿sabes qué pasa? Me dijeron a mí. Usted capaz que lo sabe mejor que yo. Que el doctor Corach es una referencia en Salta. Todo se trabaja con Corach. Y si se cae esto, sería muy perjudicial para la credibilidad de la justicia saldeña. Eso me respondieron a mí. Bueno, es que la credibilidad de la justicia saldeña no pasa por un informe pericial. Pasa porque se cumplan con toda la etapa procesal y se le garantice a los imputados el debido derecho de defensa del juicio, se le dio el proceso respecto en los principios que sale del principio de inocencia y todo eso. Pero si todas estas pericias las estuvieron trabajando con el doctor Corach como una eminencia a nivel nacional y ahora los jueces se ven atrapados... No, 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 es que no son contradictorios los informes. Eso es lo que no entiende la audiencia y yo creo que el periodismo tampoco. Entonces el fiscal tampoco, porque... El fiscal tampoco parecería que no entiende el tema, pero esto es muy claro. Hay un informe de Corach con respecto a Walter Lassi y Gustavo Lassi donde dice que mediante los análisis del marcador de cromosoma I en la fracción, en la muestra de femenino 2, fracción espermática, hay un... resulta... observa que hay un único aplotipo, ¿sí? que corresponde a la patrilínea de Walter Lassi y que se corresponde con el perfil genético de Gustavo Lassi. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a través de ese estudio, él observa que Walter Lassi es padre de Gustavo Lassi. Ese mismo informe es con respecto a Vera. En los análisis, los marcadores de cromosoma I, con la bifera que dice, hay un aplotipo parcial. ¿Qué significa parcial? Que no es único. Que hay otro más. Presumiblemente mezclado, que hay varios, que no se puede afirmar con... O sea, los términos que usa, parcial, presumiblemente, son términos en potencial, que podría ser o no, ¿sí? Cuyo aportante mayoritario sería Santo Clemente Vera. Bueno, entonces, es el mismo informe, porque si en esta causa hubiera quedado detenido el padre de Santo Clemente Vera, don Fausto Miguel Vera, y si le hubiera tomado la muestra a don Fausto Miguel Vera, el doctor Corach iba a agregar a ese informe, por lo que establecemos que Fausto Miguel Vera es el padre de Santo Clemente Vera. Con respecto a esa duda que causó el primer informe que hacía referencia a Walter Lassi y a Gustavo Lassi, la Cámara de Acusación, cuando resolvió las operaciones, la querella y el fiscal penal le pidieron al doctor Corach que aclare si existía la posibilidad que Walter Lassi también hubiera abusado de la víctima. El rapa de Gustavo. Sí. Entonces, el doctor Corach hizo una aclaración que se agregó, está agregada la aclaración del expediente, donde dice que, mediante el análisis de las pruebas enviadas y estudiadas, por él, no se pudo establecer que en la fracción autosómica haya sido identificado Walter Lassi. Sí se pudo establecer que en la análisis del cromosoma ahí, se establece que Walter Lassi es padre de Gustavo Lassi y que ese marcador se utiliza para establecer una patrilínea. Por lo tanto, ¿no es cierto?, Walter Lassi no había abusado de la víctima. De allí que el recurso de apelación interpuesto por el fiscal fue en contra del sobrevecimiento que se le otorgó a Walter Lassi, fue confirmado por la Cámara de Acusación. Es decir, Walter Lassi con la misma prueba que se utiliza para uno, se utiliza una vara de con el mismo resultado. Para uno, se lo valora de otra manera con respecto a Vera. Walter Lassi goza de libertad desde el inicio de esta investigación y mi cliente está privado de su libertad. Con el mismo criterio. Con el mismo resultado. Exactamente. Entonces, si no quieren ver eso, para justificar una mala actuación, en su momento no lo quiso ver en la Cámara de Acusación, cuando resolvió las apelaciones. Si el fiscal mira para el otro lado y funda el requerimiento de elevación en juicio en un resultado de ADN que no, por el cual no puede estar un segundo preso Santos Clemente de Vera, bueno, llegamos hasta hoy con la duda esa. Y el fiscal la sigue manteniendo. Entonces, de allí, yo me pregunto, si hay tres prestigiosos médicos que producen un informe sobre esa muestra, sobre el perfil genético de Vera, donde Khorach dice que lo ve en los análisis del marcador del cromosoma I, que sirve para establecer la pareja fresco, y no para identificar individuos, y al mismo resultado llega a Francia, que en la Francia una autosómica, no lo ve a Vera ni a Vilte. Porque es muy complejo esto, es muy técnico. Khorach no dijo lo siguiente, Khorach no dijo, puede haber sido Vera, pero puede haber sido el padre, el abuelo... 15 generaciones, porque el cromosoma I se transmite... Perdón, pero la pregunta es esta, ¿pero no tiene que haber sido sí o sí uno de ellos? Bueno, pero no es Vera, él no puede asegurar que haya sido Vera. No sé si me explico. Pero sí o sí tiene que haber sido uno. Uno de esa patrilineo, pero no precisamente Vera. Exacto. ¿Te das cuenta? Pero eso no es un elemento que suma a la declaración del ASI de fuiste vos y tanta casualidad no puede ser. Es que la declaración del ASI no se la puede tener por cierta por todas las contradicciones que contiene. Entonces, el ASI comenzó a decir, declaró solo, en primer lugar, el día 19 de agosto del 2011, a las 6 y media de la tarde, sin la presencia de los demás co-imputados de su respectiva defensa. En la instrucción. En la instrucción. Ahí llamaron toda esta historia. ¿Quién se largó? La defensa, el juzgado, la policía, no sé. Pero él salió con esta historia, que hoy se está cayendo de a pedazos. Allí en esa declaración dijo que le dio, que llegó, salió Vera, le dio el rifle, le pidió el rifle y Vera le entregó un bolso. Que es bajo horrorizado. Hasta ese momento no había violado nada. No había violado nada. Cuando le notifican el informe, ya después de esa declaración, que fue después, creo que el 19 de agosto, la declaración de él, en la reconstrucción de los hechos cambió. Cuando van a la quebrada a reconstruir todo. Ahí dijo que el rifle no se lo dio a Vera, porque ya conocía el resultado de Vera con respecto al ADN, que lo mencionaba también Corach. Entonces, él queda, ¿sí? Y como el resultado de Corach no lo involucra a Vilte, entonces, ¿qué dijo Lassi? El que tenía el rifle era Vilte, para que ya incriminarle el homicidio. Pero ahí ya reconoce que él las viola. Ahí reconoce que las viola. A una, Corach dice que tuvo relaciones con las dos víctimas. Sí. ¿Eh? Bueno. Ahí cambia todo. Dice que le dio una balita, que le dio la otra balita, que recibió el bolso y se fue. Sí. ¿Sí? Y que fue obligado por Vilte a acceder a la víctima. Esa fue la segunda declaración que fue obligada. Ahora en el debate dice que nadie lo obligó. No, no, no. Sigue manteniendo... Que no le digan que era un maricón. Claro. Sigue manteniendo que el rifle lo tenía Vilte, porque había la duda insertada con el informe de Corach respecto de mi defendido de Santo Clemente Veda. Entonces, cerraba todo clarito. Se queda Veda con Lassi por el abuso y Vilte con el homicidio. Pero resulta que ahora el fiscal le pide la solución a Vilte. ¿Quién la mató? Ahora falta uno. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos uno. Quedando severa. Quedando severa. Porque ahora, el resultado de Corach, ¿cómo puede ser, digamos, que en cuanto a la fracción autosómica, le estudian los marcadores de los autosomas, que son los que sirven para identificar a una persona? El autosoma, es decir, la identificación genética de todas... Es como el documento genético. Claro. De todas personas está la célula, el núcleo de la célula. A estas células se le llama autosoma. La frecuencia de los ADN, los autosomas, ¿no es cierto?, en el análisis de ese marcador sirve para identificar personas. ¿Sí? No el análisis de los marcadores de cromosoma ahí, que sirve para establecer patrilíneas. Linaje parentesco. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. No es que sea contradictorio. Corach informa algo que es cierto. Se lo preguntaron a Raimundi y dice también que es así. El análisis de los marcadores de cromosoma ahí. Se lo preguntaron a Paca y todo coincide en ese. El tema es que en la fracción autosómica, que sirve para identificar personas, Corach no lo ve. A vera. A vera. Raimundi no lo ve a vera. En Francia tampoco lo ven a vera. Doctor, sacando la prueba de ADN y esta prueba. Ahí está, ahí está. Saquemos la prueba de ADN. ¿Hay algo más? Dice la audiencia, tanto de, en la declaración de tanto de Corach como el doctor Raimundi, dijeron que la prueba genética no es una prueba absoluta porque depende de otro elemento de prueba en toda investigación criminal. Es decir, pongamos un ejemplo, saquemos los ADN del ANSI y de vera, viste, no estés informado, ¿qué elementos de prueba quedan en contra de cada uno de esos imputados? ¿De vera? ¿Qué elementos hay de prueba, no es cierto, de modo irrefustable que complique vera? Yo le digo lo que dijo. Ninguno. Yo le digo lo que dijo. Espérame. Pero le digo lo que dijo fiscal. Dos segundos, dos segundos. Porque si no... A vera le sacamos el ADN, vea, al ASI le sacamos el ADN, supongamos que no haya abusado, le queda el celular de la víctima, la cámara de la víctima y el rifle con que asesinaron a la víctima. Sí. Y vera... Y el reconocimiento de que él estuvo en el lugar, que eso también no es menos importante. Bueno, él reconoce. Pero yo le digo por eso qué dice el fiscal. Pero a ver, ¿qué dice el fiscal? El fiscal dice que vera vivía en la zona. ¿Qué tiene que ver? Yo le digo lo que dice el fiscal. Hay un montón que viven en la zona. Viven todos los habitantes de Buena Vista, viven todos los tejedas, cerca de la casa de Vilti y de Vera. Está bien. Y el que más cerca estaba de todo, al lugar donde supuestamente fue el hecho del crimen, es Walter Lassi. Porque él trabajaba de luna, vieron y ahí, y recorría todo el circuito. Pero hay cosas que dice que Vera en la instrucción no contó, como lo del perro, le te pegaron un tiro a un perro y todas esas cosas. Bueno, eso yo lo expliqué ayer en el alegato, y es por la sencilla razón de que Vera prestó la declaración de la indagatoria el día 9 de agosto. A esa fecha no se sabía con certeza qué día había muerto la víctima. La autosia informaba, hecha por la doctora Ana María Vega, que la data de muerte se remontaba tres días antes del hallazgo. Sí, a no más de una semana. Sí, entonces no tenían preciso la fecha del 15. Cuando Vera declaró, le preguntaron, contestó todo lo que le preguntó el doctor Pérez, y fue lo que estaba transcrito en la apta, nada más que eso. Claro. ¿Por qué le pegó un tiro a un perro el día anterior al 14? Claro, pero a él le preguntaron específicamente sobre el 15 de la tarde, ¿sí? De que tenía un dato, una información policial, extrajudicial, de que ese día iban a armar con ese día el hecho del crimen. Después, cuando la ASI declara el día 19, dice que el hecho fue el 15. Y entonces, ¿cómo hacemos con la fecha del certificado de defunción que hizo la doctora Ana María Vega? Tenemos que retrotraer esa fecha de fallecimiento al día 15 para acomodarla con la declaración del ASI. Y eso es lo que hicieron, porque el estudio que se hizo de la larva que contenía el cuerpo de la víctima, que fue analizado por el CIF a través de la licenciada John, se esforzó para decir que la larva tenía un periodo de vida y de crecimiento de 14 días. Ah, entonces es el día 15, coincide con lo que dice, y se almó todo esto limpito. Pero esa misma conclusión nos llega a Francia, ¿no? Pero los franceses, ¿qué dicen con respecto a esto? Dicen que con la característica del clima en ese lugar puede haber una posibilidad. Puede ser, pero no hay certeza. Ah, no hay certeza. A ver, doctor, ¿y entonces qué pasa? Porque si el fiscal lo acusa, y ya, como usted dijo, se confunde lo del ADN y todo esto. Bueno, aquí entra en la juzgada principios procesales. Cuando nosotros estamos en la etapa de intrusión, hablamos del principio de probabilidad, y el juez, con una mera sospecha de que Vera estuvo en ese lugar, le alcanzaba para procesarlo. Incluso sin esperar, como lo hizo, que venga el resultado de la contraprueba que nosotros ofrecimos. Ya está, lo procesó, bien o mal lo procesó, ¿sí? Probabilidad. Ahora, todos esos elementos de cargo, las pruebas de cargo que utilizó en el auto de procesamiento y en el requerimiento de elevación a juicio fiscal, se caen, se tienen que transformar de probable en certeza. Tiene que haber certeza absoluta, porque si no, el principio de inocencia, de que goza todo individuo, no se cae ante pruebas que sean probables. Es decir, toda la probabilidad en el debate se tiene que transformar en certeza, porque si no, no hay condena. ¿Usted cree que la duda lo beneficia? Por supuesto, por supuesto, yo no quiero hablar de duda, porque para mí... ¿Usted tiene la certeza de que no? Vera tiene que ser absuelto, no por la duda, tiene que ser absuelto porque en este hecho, el fiscal, ante el sistema aprobatorio, acusatorio que nos rige en materia de procedimiento penal, tiene la carga social de demostrar con certeza absoluta que mi defendido, Santo Clemente Vera, cometió todos los delitos por lo que hoy fue llevado a juicio en este debate. De lo contrario, se tiene que ir a su casa. Así de sencillo. Ahora, que el periodismo, la sociedad no la entienda, ¿no es cierto? Yo creo que el tribunal, este tema del principio de la certeza, lo tienen que hacer y jugar sí o sí para dictar una sentencia que se ajuste a derecho y para garantizar la libertad ambulatoria de mi defendido. Uno de los fundamentos que usó el fiscal también, que no lo nombramos hace un rato, es sobre el machete. El machete con el que dice que tiene lastimadura, por ejemplo, Kazan Boudier. ¿Eso se confirma? ¿Por qué cortar las ropas? Hay un examen de las prendas producido por Criminalística, al cual hice referencia también a mi alegato, donde concluye el subcomisario que hizo el informe pericial, que las prendas fueron rotas y la rotura de la trama es irregular y que fue realizado con un elemento punzo cortante que tiene filo, eh, eh, sierrita. Es decir, tipo cuchillo sierrita. Claro. Aclara. El machete no tiene ese filo, cualquier persona que tenga un machete, va y lo mira, no tiene filo tipo sierrita. Usted dice que ese machete no se usó. No. Para desgarrar la prenda, por lo menos no. Además, en este sentido, con el tema de la prenda... ¿Pero el machete es de vera o no? El machete, el machete de vera, e incluso todos los elementos, el machete, el facón y el puñal que le secuestran a vera. En la casa. Lo primero que hace este pedito para hacer el examen de la prenda, manda a que se analice esos machetes, esos elementos cortos, punzantes, con el laboratorio legal de la policía, de la policía, de la policía, de criminalística. Analizaron las hojas. No tiene material biológico de las víctimas. Es decir, sangre, eh, eh, como te puedo decir, piel, para determinar que haya sido usado en el cuerpo de una de las víctimas. E incluso informa que el laboratorio legal dijo que las hojas estaban oxidadas, lo cual implica que no estaba en uso en ese momento. ¿Sí? Tampoco estaba... No la tenía limpieza tampoco. Entonces, para decir que se utilizó este machete, de acuerdo a las reglas de la lógica, de la sana crítica racional, ¿no es cierto? El fiscal tendría que haber hecho, y en su momento, en la instrucción del juez, de instrucción, una valoración, ¿no es cierto?, de esa, de esa, de esa conclusión, ¿no es cierto? Y establecer cómo es que se lo usó, de qué forma se lo usó. Yo también pensaba eso, doctor, que los alegatos tenían más fundamentos. Yo, la verdad que la primera vez que sigo así tan profundo en un juicio, yo pensé que para argumentar, yo digo, bueno, se usó el machete, pero yo pensaba que se iba a decir cómo, en qué circunstancias, yo digo que se iba a dar certeza sobre eso, pero se dijo todo así muy... Era como leer lo que había ya escrito en el expediente. Por supuesto, pero por eso yo dije que el machete tiene que ser valorado de otra manera, y se tiene que establecer, tiene que haber por lo menos material biológico de la víctima, que digan, no, acá hubo restos de sangre que son compatibles con la víctima. Entonces, si no tiene, está oxidado, ¿de qué elemento de prueba estamos hablando? Se diluye esa prueba de cargo, ¿sí? Doctor, ¿qué espera, bueno, el balón espera que lo absuelva a la vera, pero realmente, ¿qué piensa usted, no sé, qué pensó anoche? Seguramente usted debe haber reflexionado sobre lo que sucedió ayer. Yo di los fundamentos y ataqué uno por uno el elemento usado tanto en el autoprocesamiento como en el requerimiento de elevación del juicio por el fiscal. Es decir, refutamos cada uno de esos elementos, ¿sí? Durante el debate, el fiscal del tribunal tenía, no es cierto, la carga procesal de acreditar con grado de certeza la participación de mi defendido. No hay prueba. Le sacamos el ADN, que es una mala interpretación que se hizo del informe, y no queda nada contra vera. Con respecto al ADN, hablamos con el Dr. Ray de un ejemplo muy simple. Tenemos un auto de color rojo, Corach lo ve rojo, Raimundi y los franceses lo ven anaranjado, entonces ya no hay certeza sobre lo que dice Corach. Esa probabilidad de Corach cae con los dos otros informes que ven otra cosa. Si vos le quieras dar al informe ese sentido. Pero en realidad no dice nada de vera, ¿sí? Porque en la fracción autosómica, el Dr. Corach no lo menciona ni a Vera ni a Walter Lassie. Bueno, doctor, esperaremos el lunes. Así es. Mañana son las réplicas. Sí. Y de ahí... Seguramente el fiscal le va a responder algo a usted, yo estoy seguro. No a usted, sino va a sostener un poco más la acusación. Puede ser. Y ahí, bueno, el tribunal notificará la fecha del fallo. ¿Usted va a decir algo más mañana? En las réplicas, si tengo que hacerlo, por supuesto que sí. Bueno. Doctor, gracias por haber venido. Perdón, porque anoche terminó tarde la audiencia. No, le cuento a los televidentes, nosotros habíamos invitado a los abogados pensando que terminaba más temprano y que continuaba hoy. Claro. Pero claro, lógicamente fue imposible en la otra campana tener la presencia. No, no, no está... Lógicamente entendemos la situación. Claro, el culpado. Pero me llama... Al principio, ¿está enojado usted con el periodismo? No, no. Estoy enojado con TN. ¿TN? Sí. TN manda cambiada la información. ¿Cómo manda? De acá, mandarán para allá. No, yo hace dos viernes tuve comunicación directa con gente de TN y yo dije una cosa y ellos le informan otra cosa. Entonces yo me pregunto, ¿para qué me preguntan? Si ellos ya tienen puesta la camiseta por el oficialismo, yo no tengo nada que ver con ningún partido ni... Y eso es lo que no me gusta. No me gusta que se pongan la camiseta. Yo veo con todo gusto a este programa porque yo sé que ustedes no tienen la camiseta puesta. No hacen, digamos, periodismo dependiente. Y eso es lo que lleva a la gente que se forme una opinión errada de toda esta cosa que se publica, ¿no? ¿No es cierto? Sobre todo en este caso del crimen de la francesa. ¿Cómo puede ser a esta altura de la investigación o del proceso que el padre de la víctima, el principal damnificado en este hecho, pida la absolución de mi defendido y de Bildt? Ese, él sí que tiene intereses creados, ¿no es cierto? Y se le produce un daño moral inmenso y sin embargo es más objetivo que todo, ¿sí? Doctor, gracias. Gracias a vos. Gracias.